¡Suscríbete al canal! Y a partir de entonces el primer, el segundo y el tercero que le unió a Cristiano en una hermandad casi religiosa. Parece que dedicado a ese que siempre me defiende. Ellos saben. Bueno, pues a partir de ahí la táctica cambia por completo. Yo decía a mis jugadores, ¿por qué tienes que perder el balón? Ya no son prioritarios los goles, así que vamos a tocar, vamos a tocar. El mensaje no parecía calar demasiado, pero toca, toca. Si tienes la pelota, tienes la pelota. Tienes el balón, ellos se meten atrás, 3-1, les vas a dar el balón para aquí, toque el balón. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú pa' allí? A perderla. ¡Tócala, hombre! Moussa de que haya algo en el ambiente que les empuja a arriesgar. Lo que pasa es que en otros estadios, cuando el equipo de casa tiene el balón y toca, 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 se considera un fútbol fantástico. Y aquí cuando tenemos el balón y empezamos a tocar, la gente nos pita. El gol de Benzema fue lo que terminó por encenderlo. A ver, Arbeloa, ¿a dónde vas? Toca el de al lado. Oye, pum, pum, toca, toca. Con tranquilidad, estos chicos no aprenden. Iniciaban a tocar, se sentía inmediatamente que a la afición no le gustaba. Se queja porque la gente quiere fútbol directo, y él quiere toque. Pero lo que parece es que el Bernabéu quiere lo que Mou quiere. ¡Mou, Mou, Mou, Mou! Y aunque se haya esforzado en alimentar esa leyenda de no continuar en el Madrid, el que sí que lo sabe bien es Roberto Carlos, que confesó que a él no le ha dicho precisamente eso.